En pocas palabras, Balancer es una aplicación basada en Ethereum, específicamente un intercambio descentralizado que utiliza un algoritmo comercial especial llamado Automated Market Maker, que permite a los comerciantes intercambiar sus tokens cripto de manera eficiente. Si eso es o no complicado, no se preocupe, lo explicaré todo a lo largo del resto de este video. Bienvenido a Whiteboard Cripto en Español, el canal número 1 en educación de criptomonedas, y aquí nosotros explicamos los temas del mundo del escrito usando analogías, historias y ejemplos para que usted pueda entenderlo fácilmente. En este video vamos a explicar qué es Balancer, cómo funciona y cuál es su administrador de portafolio automatizado, o como yo lo llamo, una idea de crear su propio fondo indexado. En el mundo de EFI de las criptomonedas, no usamos el antiguo método para realizar intercambios. Este antiguo método se llama modelo de libro de pedidos, en el que un comprador y un vendedor escriben qué operación quieren negociar, y luego se agrega una enorme lista de las operaciones de todos los demás. Esta lista se llama libro de órdenes. Esencialmente, usted elige a qué precio quiere comprar o vender. Pero no se le puede garantizar cuándo se realizará dicha operación, si es que llega a suceder. Porque tiene que esperar a que alguien coincida con su operación. Si no quiere esperar, puede mirar la oferta comercial de cualquier otra persona y aceptarla. De esta manera, la otra persona puede negociar al precio que quiere, y usted puede negociar el momento o el que desee. De cualquier manera, puede seleccionar el precio o el momento de la operación, pero no ambos. Hay una solución nueva que es mucho mejor y que no depende de humanos, sino de algoritmos. Este método se llama Automated Market Maker. Nunca se quedará sin activos para venderle. La forma en que funciona un Automated Market Maker es muy complicada, pero trataremos de simplificarlo en este video. En primer lugar, se debe crear una piscina de dinero. Esta piscina de dinero contiene dos o más activos que alguien proporciona voluntariamente para que otras personas puedan usar esta piscina para comerciar. La forma en que ocurre el comercio es automático con un algoritmo. El algoritmo es muy simple y sigue esta ecuación, x por y igual a k, sin profundizar demasiado en las matemáticas. Y debo decir que tenemos un video completo que profundiza en las matemáticas de este tema y lo vinculé en la descripción. La forma en que funciona este algoritmo es bastante simple. A medida que compra más y más de un activo, el algoritmo automáticamente le cobra más y más por este. Incluso si tiene un billón de dólares para comerciar, la piscina nunca se quedará sin ninguno de los activos para vender, porque comenzará a cobrar más y más por cada activo. Otra forma de pensarlo, y esta forma es probablemente mejor, es que se acerque a la piscina con lo que quiere vender y le dirá cuánto puede darle según su algoritmo. Para este ejemplo, usemos una piscina de Ethereum y USDC. Si va a la piscina y dice que desea comprar un dólar de Ethereum, la piscina podría venderle algo de Ethereum a un precio promedio de 4 mil dólares. Sin embargo, si va a la misma piscina y quiere comprar 10 dólares en Ethereum, le cobrará un precio promedio más alto, de 4 mil 8 dólares. Una vez más, si va a esta piscina con 100 dólares, puede que le cobren un precio promedio de 4 mil 100 dólares por Ethereum. Y finalmente, si se acerca a esta piscina con un millón de dólares, puede que le cobren una cantidad infinitamente alta de USDC para comprar ese Ethereum. Pero el truco aquí es que la piscina nunca se quedará sin Ethereum para vender, dado que siguen cobrando más y más. Dado que usted interactuó con la piscina y aumentó el precio, es posible que otras personas quieran venir y vender su Ethereum a la piscina al precio más alto, dándole a la piscina más Ethereum, pero dejando menos USDC. Esta es una función de rebote de las piscinas de liquidez. Las piscinas de liquidez y los Automated Market Makers son bastante complicados cuando los comprende por primera vez, por lo que le recomiendo ver nuestros videos específicos sobre esos temas si aún no lo ha hecho. Este gráfico de aquí es un cambio a juegos. ¿Ve esta curva? Es la fórmula X por Y igual a K. Pueden pensar en cualquier compra utilizando la piscina de liquidez con esta curva. Si le da a la piscina esta cantidad del activo A, le devolverá esta cantidad del activo B. Lo mismo ocurre si le da esta cantidad del activo A, apenas le dará nada del activo B. Y finalmente, si le da una tonelada de activo A. Incluso si hay mucho activo B en el rango de la curva normal, no le dará mucho. Hemos llegado tan lejos en el video sobre Balancer y ni siquiera hemos hablado de eso todavía. De hecho, lo que he hablado y explicado se aplica a la cantidad de intercambios descentralizados populares que funcionan, incluidos Uniswap, Pancakeswap y Sushiswap. Entonces, ¿qué hace que Balancer sea mejor? Bueno, con Uniswap, Pancakeswap y Sushiswap, solo puede depositar dos activos. Al principio de esta tecnología, cada una de estas piscinas tenía que contener Ethereum. Por lo tanto, podría tener una piscina USDC-Ethereum y una piscina de BAL-Ethereum. Y para pasar de USDC a BAL, tendría que hacer dos intercambios. Eventualmente, los desarrolladores se pusieron elegantes y se dieron cuenta de que podrían permitir a los usuarios configurar cualquier piscina que quisieran. Por lo que era posible, algo así como una piscina USDC-BAL. Más aún, se dieron cuenta de que podían conectar una tonelada de estas piscinas de forma automática para que cualquiera pudiera cambiar fácilmente de un token en una piscina a cualquier otro token en cualquier otra piscina. Y esto se llama enrutamiento. Balancer, sin embargo, lleva esto un paso más allá. En lugar de permitirle depositar dos activos en una sola piscina, le permiten agregar hasta ocho activos en una sola piscina. La matemática detrás de estas piscinas de activos múltiples se llama matemática ponderada y está diseñada para permitir intercambios entre cualquier activo, ya sea que tengan o no una correlación de precios. Los precios están determinados por los saldos de las piscinas, los pesos de la piscina y las cantidades de los tokens que se intercambian dentro de esta piscina. La ecuación matemática ponderada de Balancer es una generalización de la fórmula del producto constante, X por Y igual a K, descrita al comienzo de este video. Pero teniendo en cuenta los casos con más de dos tokens, así como ponderaciones que no se adivinen a 50-50, tienen un gestor de portafolio que yo llamo fondo indexado cripto. Una de las cosas más interesantes que estas piscinas de múltiples activos nos permite hacer es crear un fondo indexado sintético de tokens cripto, que se gestionará automáticamente y se equilibrará automáticamente según sea necesario. Por lo tanto, puede crear fácilmente su propia piscina de cuatro o cinco activos que desean mantener a largo plazo y permitir que las personas usen esa piscina para comerciar. Hay dos cosas que olviden mencionar sobre cómo funcionan los Automated Market Maker anteriormente. La primera es que simplemente al permitir que los comerciantes usen sus fondos para hacer intercambios, usted gana dinero. ¿Cómo? Bueno, cuando configura la piscina inicial de activos, decide qué tarifa deben pagar los comerciantes por usar su piscina de liquidez. Porque, oiga, están usando su dinero. Esta tarifa suele ser muy muy baja, pero cuando una tonelada de comerciantes usa una tonelada de dinero todos los días durante todo un año, puede sumar bastante dinero para usted. Por lo tanto, su fondo indexado cripto obtendrá una especie de dividendo, ya que otros operadores la utilizan para equilibrar automáticamente los precios. La otra cosa que olvidé mencionar es un término aterrador para los nuevos inversores, llamado pérdida impermanente. No tengo tiempo para explicar la pérdida impermanente en este video, y ya tengo un video que lo explica, y que ha sido muy útil para muchos principiantes. Sin embargo, ese video no habla sobre la pérdida impermanente cuando hay más de dos activos, y sé que le encantaría aprender sobre eso, así que presiona el botón de suscripción y recibirá una notificación cuando cree y suba ese video. Continuemos. Otra característica única de Balancer es que le permite crear piscinas con pesos personalizados. Todas las piscinas de Uniswap, Pancakeswap y Sushiswap pesan 50-50 ponderados, mitad y mitad. Incluso la piscina AtriCrypto, que se encuentra en CoreFinance, utilizado por miles de personas, tiene tres activos, pero se dividen en tercios iguales. Balancer le permite crear sus propias piscinas con proporciones personalizadas, por lo que podría configurar uno de 80-20, o uno de 10-10-10-10-70, o incluso 95-5. Esto permite tener una personalización aún mayor cuando se trata de configurar su propia piscina de fondos indexados. Con respecto a la pérdida impermanente, las piscinas con activos fuertes que tienen un porcentaje más alto, generalmente dan como resultado una pérdida impermanente menor. Aquí hay un buen gráfico donde puede ver cómo las proporciones comunes afectan la pérdida impermanente. La compensación de esta pérdida impermanente suele ser una cantidad de slippage más alta para los comerciantes, esencialmente el resultado de una menor liquidez para los tokens con menor peso. Otra cosa realmente genial de Balancer es algo llamado Liquidity Bootstrapping Pool, lo que significa es que permiten un reequilibrio automático de ciertos activos. Usualmente las piscinas son de 50-50, 25-25-25-25, o los demás ratios que mencioné previamente. Sin embargo, Balancer tiene otra idea de piscinas, llamada Liquidity Bootstrapping Pool, que es una piscina que se utiliza principalmente para nuevos tokens, o tokens recién creados. La idea es que por lo general comienza en la piscina con un 10% de una moneda altamente líquida o confiable, y un 90% de la moneda del nuevo proyecto. El proyecto también seleccionará un peso final, típicamente del 50-50. Uno de los últimos pasos principales es establecer un marco de tiempo específico para ejecutar el Liquidity Bootstrapping Pool, que pueden ser días, semanas o incluso meses. Una vez que comience la piscina, la proporción de activos cambiará durante el periodo de tiempo especificado. Básicamente comenzarán en 90-10 y terminará en 50-50. El precio de la nueva moneda del proyecto comienza alto y bajará hasta que haya compradores. Esto permite que el mercado encuentre el precio apropiado y busca eliminar a los pioneros y permitir un modelo de precios más justo. Nuevamente, las matemáticas detrás de esto y los cálculos de pérdidas y impermanentes son bastante complicados, pero lo que significa esto para ustedes es que puede comprar tokens nuevos, con una oportunidad más justa para todos los inversores. Esta es en realidad una de las formas más exitosas, si no la más exitosa, de lanzar un nuevo token. Estoy haciendo un video completo sobre cómo estos Liquidity Bootstrapping Pools funcionan, incluidas algunas otras mecánicas de lanzamiento justo que serán divertidas de explicar, así que mantenga los ojos abiertos para ese video. Por último, vamos a los tokenomics del token BAL. Balancer se ha trasladado recientemente a algunas redes diferentes además de Ethereum. Los contratos de Balancer versión 2 se lanzaron por primera vez en la red principal de Ethereum el 20 de abril de 2021 y la interfaz de usuario se lanzó el 11 de mayo. Los contratos en Polygon el 1 de julio y luego en Arbitrum el 31 de agosto. Incluso ya hay un fork de Balancer versión 2 en Phantom. El suministro máximo de los tokens BAL es de 100 millones. Se acuñaron alrededor de 35 millones de tokens BAL en su lanzamiento. Los 65 millones restantes se pueden distribuir a los proveedores de liquidez. Sin embargo, la cantidad final distribuida depende de los holders de BAL, proponiendo sugerencias y votando sobre estas en un estilo DAO. El token BAL fue uno de los primeros tokens de gobernanza en todo el mundo DEFI y en este momento es exactamente para lo que están, gobernanza. También están trabajando en contratos de staking nativo. Hasta entonces puede depositar BAL en algunas piscinas de diferentes cadenas para ganar más BAL. Lo último que quiero mencionar es el grant o subvención de Balancer. El equipo Balancer también tiene un programa de subvenciones o grants donde los desarrolladores pueden solicitar fondos para promover los objetivos de su proyecto. De hecho, este video y los siguientes dos videos sobre la plataforma y las funcionalidades de Balancer se crearon con la ayuda de una subvención que aprobaron para Whiteboard Crypto. Para concluir este video, quiero agradecer al equipo de subvenciones de Balancer por aprobar esta subvención y ayudarme con el guión. Y quiero agradecerle a usted por ver este video. Esperamos que lo haya disfrutado. Realmente esperamos que haya aprendido algo y sobre todo esperamos verle en nuestro próximo video.